Este es el estilo, tiene un sabor, un poquito Este es el éxito de los bolíos, año 97, se llama Vamos a olvidar de la cúpula rosa La versión grupo gitana, San Sebastián ¡Vaya para el club, palabras no! El club es el fútbol contra Cristo Cuerda ¡Venamos el patrón, niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dice Mar! La voz de Maestro Iván Llorida No puedo olvidarte Y no puedo dejar el recuerdo ¿Cómo dice? Tu cuerpo es de nuevo Por momentos me siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? 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 No me quieres mirar ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? ¿Y por qué no estás aquí? No puedo olvidarte Y no no no, estaré en el recuerdo de tu amor No puedo olvidarte Después de amor, mi amor Para dejarte ir Tú no me quieres pide Yo sé que te cuesta Poder a mirarme otra vez ¡Vamos! 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 ¡Vamos!